¿Que? 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 No, 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 no. Porque, ahora mismo, yo dije que no volvía y ya se esta bien esperado. Ah, ya le dije. Ya la ganó. Pues es que ustedes también. Y más en la película con ellos, ustedes también. Pero yo ni le había dicho nada. Gracias. Gracias. Así como usted no quiere que hable de Natalia y usted no le dice. No, mi papá, no, 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 no. ¿Ya puede que ir a su vez a la feria? Es el mismo efecto. Efecto de la inercia y gravedad. Absolutamente.